La otra sección Chica lojón No vale, no va a ser una víbora Ahí voy Este es el cerco Ok, 250 Más o menos Contar los pasos Esta virgen aquí Que nos ha parado gente De años 250 pasos Chinguero No me acuerdo Esta cabrón Hasta ahora es donde vino salir Hay que hacer para allá la salida Son aquí 150 Más o menos Que se va a pasar Que se va a pasar La salida Que se va a pasar En la salida La salida No se va a pasar Sin un poco Deja Cuando en este Ray ¡Suscríbete!